El Palacio del Rey del Lixo, también conocido como la Torre de Coina, se encuentra en la Parroquia de Coina, en Barreiro, Portugal. Es un lugar misterioso, con áreas urbanas que se han perpetuado en el tiempo y lleno de leyendas, sin hoy saber a ciencia cierta si son verdaderas o falsas. Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos acá en el Palacio del Rey de la Basura, traducido en portugués, es Palacio del Rey del Lixo. Me encuentro junto, mi hermano del alma, mi hermano de sangre, Iniesta Jorge, mi persona, Benis Iniesta, y produciendo para Cápsula Caribe, este hermoso documental que traemos para ustedes con historia, datos curiosos y mucha cultura olvidada dentro de Portugal. Jorge, una de las cosas que me llama bastante la atención es que este palacio o esta torre transmite un poder bastante fuerte. O sea, yo siento que está diseñado específicamente para que la gente sienta que es alguien importante que vivía acá, ¿no? Sí, y también se nota que es hecho por una persona que tenía mucha capacidad económica en ese momento. Sí, hay una cosa que también me llama la atención, Jorge, es esto que tienen los árboles acá, sobre todo el árbol principal, el que está justamente enfrente de la casa y tiene como, la corteza está como retirada. Este árbol es un árbol de corcho y como que retiraron todo el corcho de la parte de abajo. Durante el siglo XVIII, la finca donde se ubica el palacio fue propiedad del hermano del mayordomo de la Reina María Primera de Portugal. A principios del siglo XIX, el nuevo dueño de las parcelas, conocido como el rey de la basura, por hacer su fortuna a través de la compra y venta de residuos, hizo construir un edificio con una torre que le permitiría ver otras propiedades que tenía y al mismo tiempo lucir la riqueza que acumulaba. Vamos a entrar, Jorge, ¿qué te parece esa idea? Un poco arriesgada, pero vamos a hacerlo. Bueno. Me da miedo que en cualquier momento se nos vaya a caer algo encima. Bueno, eso también me da un poco de miedo a mí, también siento que es un poco incómodo pasar porque fíjate que no hay como un acceso fácil, quitaron todas las escaleras para acceder a la puerta principal y entonces hay que monearse por esta parte que es como un gran muro, ¿no? Bueno, una de las cosas que estamos viendo en este momento es que va a ser imposible acceder o al menos imposible hacer acceder a la parte como que principal porque el piso es de madera, por supuesto, las casas antiguas eran hechas de madera, o al menos los pisos, y es imposible. O sea, si nosotros llegamos a pasar por esta parte, nos vamos a caer con todo y los escombros que alguna vez estuvieron acá. O sea, fíjate que incluso las escaleras para poder acceder a la torre están totalmente demolidas, se cayeron. Me llama la atención que la puerta es de madera y que aún las bisagras funcionan. Lo que sí estoy viendo, lo que sí estoy viendo es que el piso de abajo sigue como que es de concreto, entonces a lo mejor vamos a poder entrar a la parte de abajo, Jorge. Saluda, Jorge, Maya. Bueno, en estos momentos estoy entrando a la parte de abajo de la casa. Se ve el techo totalmente a punto de caer. La torre o el palacio ha sido también infectado por el vandalismo de las personas. Hay grafitis acá, pero son muy como conceptuales. O sea, son grafitis que hacen referencia al lugar. Rey del Lillo, hay unas cosas acá como tribales. Jorge, acércate para que veas. Jorge, imagínate vivir en esta casa hace tantos años atrás. Estas paredes tan altas, estos sitios tan extensos, ¿sabes? Espaciosos. Mira, esto es una mansión, literalmente. Una mansión. Fácilmente esto pudiera ser un edificio importante, pero está totalmente abandonado. ¡Mierda! Mamá, huevo, viste, se cayó ahí. ¡Vente, Mayna! Se cayó ahí un pedazo de vaina del techo, mano. Claro, porque la vibración mía, la vibración mía de la voz hace eco y el techo, hermano, es una basura de hace mil años atrás que se nos puede caer encima en cualquier momento. Este espacio está totalmente desolado. Lo único que hay son paredes, polvo, escombros y, por supuesto, las rejas de las ventanas, las ventanas y las puertas. No hay nada rescatable más que la estructura que, además, se está cayendo sola a pedazos. No creo que sea muy seguro este lugar y, posiblemente, esa sea la razón por la cual esté totalmente desalojado y deshabitado. Posteriormente, el lugar se convirtió en una importante finca agrícola. Sin embargo, la familia nunca habitó el palacio debido a que el edificio no se completó. En los años 70 fue comprado para restaurarlo y construir ahí una posada. Pero en 1988 se produjo un misterioso incendio y todo fue destruido, haciendo así imposible su recuperación, quedando olvidado hasta el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!